Mundo Bricolash con Salvia Divinorum Y bien querido grupo, ¿ya pensaron a dónde podemos ir para iniciar el año? Podríamos ir a Chernobyl Ese lugar es peligroso Caléndula Vamos a The Adblei, el pantano muerto de Namibia Chad y yo estábamos pensando que podríamos ir al parquecito de diversiones del ratoncito ¿No es así, Chad? Eh, sí, tal vez Vamos a los jardines colgantes de Babilonia Estaba pensando que sería muy divertido irnos al campo, cerca de algún río No es mala idea No, las ideas de Salvi son peligrosas La última vez que salí con ella me desbarranqué de una peña Fue tu arnés, Raph Me costó un dólar, por eso se azafó A mí me parece alegre irnos de camping Levanten la mano los que estén de acuerdo con Salvi ¡Nos vamos de acampamento! Bien amigos, ahora vamos a jugar algo muy divertido Nos pondremos a recolectar piedras Lo sabía, todo esto de venir al bosque era un sucio plan de Salvi Yo no vine aquí a recoger piedras Vamos, Raph, no seas aguafiestas Será divertido si es idea de Salvi Sí, Raph, hay piedras mágicas escondidas que otorgan poderes Y entre todas hay una dorada que si la encuentras podrás dominar el mundo Guau, yo deseo esas piedras Sí, busquémoslas Oh, en serio, creo que será divertido jugar La piedra dorada, tenemos que encontrarla, Chad ¡Vamos todos a buscar esas piedras! ¡Sí! Queridos atmosféricos, la verdad es que yo quiero esas piedras para lo siguiente ¡Vámonos con el vídeo! 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 X3 ¡Gracias! 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 Recuerden, las piedritas mágicas son las planitas y redonditas. ¿Como esta, Salvi? ¡Sí, Raf! ¡Muy bien! ¡Mira! Agarra la que tienes a la izquierda. ¡Miren! ¡Yo acabo de encontrar otra! ¡Busca bien, Chad! ¡Busca bien! ¡Fantástico! Amigos, ahora ya saben que podemos hacer un lindo trabajo con las piedritas de río. Si utilizas acrílicos, te recomiendo barnizarlas con barniz acrílico para protegerlas del polvo. Y si utilizas óleos, utiliza barniz para madera. El barniz aporta brillo, lo cual se verán más lindas y se protegerán de la humedad. Estas podrán servir de decoración en algún rincón del hogar o bien como obsequio. Y recuerda, si te ha gustado este video, regálame un like, comenta y suscríbete a Atmosfera 81. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!